Se desarrolló en el Honorable Consejo Deliberante un taller de prevención del consumo problemático de sustancias en el ámbito laboral. El objetivo primordial fue sensibilizar y concientizar a los distintos actores sociales sobre el consumo problemático de sustancias psicoactivas en general y en el ámbito laboral en particular. Quería contarles lo que vamos a hacer en esta mañana y lo que no vamos a hacer en esta mañana. Les voy a empezar a decir lo que no vamos a hacer en esta mañana. Esto no va a ser un discurso, esto no va a ser una charla sobre lo que hace o deja de hacer las sustancias. Si ustedes vinieron acá pensando que yo les voy a decir marihuana dos puntos hace tal cosa, el alcohol dos puntos hace tal cosa, el tabaco dos puntos hace tal cosa, no les voy a decir que se vaya, no sea cosa que se vaya, pero les digo que no es la idea. No es la idea. La idea, y ahora sí pensando un poquito en lo que vamos a hacer en esta mañana, es el hecho de que podamos conversar sobre un tema complejo. El tema complejo es el de consumo de sustancias. Y es un tema que por lo general, y seguramente ustedes van a coincidir conmigo, es un tema que se mantiene abajo de la mesa. Se mantiene en silencio. Se mantiene en un área donde creemos que puede pasar desapercibido en la medida de lo posible. Y lo que quiero proponerles en esta mañana es que entre todos podamos charlar sobre este tema y tratar de llegar a conclusiones entre todos. Es la primera... A ver, ya estuve en Maipú hace un par de meses, pero yo no soy de Maipú, de manera que ustedes son los que conocen Maipú. Sería una falta de respeto de mi parte de venir a hablar sobre Maipú. De manera que lo que quiero es que poder ayudarlos a poder pensar juntos algún tipo de abordaje. ¿Por qué en el ámbito del trabajo? Y yo les digo, ¿por qué no? El trabajo es un ámbito más de la sociedad. Es un ámbito fundamental para el individuo. Después, si me acuerdo, les voy a contar un poquito sobre la terminología del trabajo. Es muy interesante pensar en esto. ¿Y por qué no? El ámbito del trabajo es tan importante, que es muy bueno, el hecho de poder conversar sobre este tema tan complejo aún en los ámbitos del trabajo. Es un fenómeno interesante el que se da en este tiempo, es que cada vez más organizaciones laborales están solicitando abordar este tema. Podría haber muchas lecturas del porqué. Hace un ratito hablábamos con Guillermo. Pero a ver si como para arranque, ahora yo les voy a pedir que lleguen una estadística, después les explico una encuesta. Pero a ver si podemos arrancar por este lugar. Muy bueno que haya mate. Acá estoy yo también. No se olviden de ver que está acá, que se le va a secar el pico en cualquier momento. Guillermo, gracias. Cuando ustedes completen la encuesta, ahora, ustedes van a ver que una de las preguntas... No se mueve la gran quemada. Una de las preguntas que ustedes van a tener que responder es si vos considerás que donde trabajás hay algunas problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias. Esta pregunta, sin duda, creo que es la más complicada de todas de responder. Ahora, esta misma pregunta la venimos haciendo hasta hace 8 años atrás. Las otras han variado. Pero esta no. Hace 8 años atrás, el 6% de los trabajadores... Esto se borra, ¿no? A ver si... Después les queda por la eternidad. El 6%... Mirá. No hay un todo. El 6% de los trabajadores admitía que donde se trabajaba había algún problema relacionado con el consumo de sustancias. Hoy, nosotros tenemos hechas más o menos este año 2.000 encuestas, relevadas 2.000 encuestas. Hoy, y siempre digo lo mismo, haciéndoles precio, el 50% de los trabajadores dice que donde se trabaja hay algún problema relacionado con el consumo de sustancias. Hago una aclaración. Esto no quiere decir que el 50% de los que trabajan consumen. Nada que ver. Estoy diciendo que el 50% de los trabajadores admite que donde se trabaja hay algún problema relacionado con el consumo de sustancias. Yo no soy sociólogo. Ahora, si un sociólogo agarraría estos números, sin duda llegaría a un acuerdo que se necesita mucho más que 8 años para que una variable pase del 6 al 50%. Posiblemente salvo algunas variables económicas que podría ser la inflación o el aumento del dólar o cosas por el estilo que ahí se dispara por ahí muy rápido y la inflación. Pero el resto de las variables necesitaría mucho más que 8 años para cambiar tan drásticamente del 6 al 50%. Yo les dije que esto va a ser una charla y si sigo hablando yo solo no va a ser una charla. Entonces necesito que empiecen a hablar ustedes. Y si no hablan, nos vamos a dividir en grupos y van a hablar en nuestros. ¿Por qué consideran ustedes que se produce este fenómeno de variar del 6 al 50% en relativamente poco tiempo? Gracias. 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 Gracias.